Bienvenidos de nuevo a la Academia de Artesanía Chopo. Hoy os hemos preparado un proyecto súper chulo para personalizar una caja de madera con los nuevos papeles de arroz de Calambour, que son súper bonitos. Y vamos a hacer una combinación de tonos verdes de Decoart y con la técnica del decoupage. Los materiales que vamos a utilizar van a ser una caja de madera, los nuevos papeles de la marca Calambour súper bonitos y una gama de tonos verdes de nuestra pintura acrílica americana de Decoart. En este caso solo vamos a decorar la parte de arriba de esta cajita, así que vamos a hacer un perímetro de seguridad con cinta adhesiva para no manchar lo que no queremos pintar. Y ahora toca elegir el tono verde. En este caso vamos a hacer este tono más clarito justo donde luego vamos a poner el papel, lo iremos difuminando con un tono más oscuro. Ahora iremos poniendo justo en esta zona de aquí, que todavía está húmedo, el siguiente color. Y lo iremos difuminando. Nos podemos hacer, si queremos, una franja y de esta franja iremos difuminando el color hacia arriba y también hacia abajo, siempre mientras está húmeda la capa. y lo iremos difuminando la capa. Y lo iremos difuminando con la capa. Y ya tenemos el degradado. Y ya tenemos el degradado como nos gusta, lo vamos a dejar secar. Mientras seca vamos a preparar nuestro diseño. En este caso vamos a utilizar la mariposa, así que lo vamos a ir recortando así con los deditos para que nos quede perfecto. Y ya tenemos la capa seca y ahora vamos a hacer el decoupage. Aquí tengo el elemento. He recortado lo que quiero que esté en la cajita. Lo voy a posicionar más o menos donde quiero y ahora voy a aplicar la cola de decoupage. Para el decoupage vamos a utilizar nuestra cola de decoupage de DecoArt en acabado mate. Vamos a aplicar una capa muy fina de producto. Lo voy a extender muy bien. Y me aseguraré que no queden grumitos. Ya tenemos la cola aplicada y ahora vamos a aplicar nuestro decoupage. Lo posiciono así y ahora con un papelito transparente me voy a ayudar para poderlo poner perfectamente. Desde el centro hacia afuera iré presionando. Ya tenemos nuestro diseño. Ahora con una lija voy a quitar los sobrantes. Antes de darle la capa de seguridad de decoupage vamos a minimizar un poquito los bordecitos de nuestro papel. Cogemos el mismo tono que hemos escogido con una esponjita. Y con cuidadito iremos dándole toquecitos así en los bordecitos del papel. Y ya podemos darle una capa para proteger nuestro proyecto. Y este es el resultado final. Mirad que verdes más bonitos podéis encontrar de la marca DECOAR. Y hemos utilizado la cola de decoupage en acabado mate. Y este es el resultado final de nuestra caja. Súper bonita. Si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros al canal para que Youtube os avise cada vez que subamos un vídeo. Y nos vemos muy pronto con nuevas ideas creativas.